Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar algunos diseños de vestidos largos, espero les gusten. Existen una gran variedad de diseños de vestidos con diferentes colores, estampados y texturas. Puedes encontrar vestidos con diferentes diseños en la parte inferior de la falda, como la falda plisada, falda con volante, falda tipo lápiz, falda asimétrica, con diferentes tipos de largo, algunas más largas y otras más cortas. Estos vestidos pueden variar en el tipo de escote y tipo de manga. Algunos de los escotes que puedes encontrar en estos vestidos son el escote hombros caídos, escote corazón y escote cruzado, etc. También puedes encontrar vestidos con diferentes tipos de mangas, como la manga abombada, manga campana, entre otros. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video hermosas, no olvides suscribirte a mi canal y apretar la campanita de notificaciones. Un abrazo, chao.